AN7 Meridiano. Gracias por estar con nosotros en este jueves. Nosotros felices de poder llegar hacia ustedes con muchas informaciones en esta emisión en AN7 Meridiano. De inmediato empezamos con las noticias y es que hablamos de las imágenes que quedaron captadas por Cámara de Seguridad en el momento en que un hombre fue arrestado por las autoridades durante el horario del toque de queda, quien se trasladaba en su motocicleta con herramienta de delivery y alegaba estar trabajando. ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Es una injusticia! ¡Es una injusticia! ¡Es una injusticia! ¡Ayúdame! 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 ¡Por favor! ¡Yo estoy de delivery! ¡Yo estoy trabajando! ¡Por favor! ¡Déjalo! ¡Qué abuso! ¡Qué abuso! ¡Qué abuso! ¡Qué abuso, Vale! 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 Durante el apresamiento, se escuchaba al hombre pedir ayuda y decir que es una injusticia. Esto ocurrió en Bávaro, provincia La Altagracia. y continúan reportando las quejas de los ciudadanos que acuden a realizar filas para obtener un turno en el Instituto Nacional del Cáncer escuchemos miren como está toda la gente aquí en el solazo en el Instituto del Cáncer miren que fila hay pero en el medio del sol señores miren en el medio del sol que eso no es justo miren deben de buscar otro método para que pongan a los pacientes a esperar su turno pero miren sinceramente como están toda la gente aquí en el medio del sol eso no es justo eso es algo insólito miren para ahí, miren como está toda la gente miren en el medio del sol miren el sol como lo están matando miren como están tapándose ahí hay que buscar otro tipo de método para los pacientes que no es justo esta no es la primera vez que se evidencian largas filas que realizan las personas a las afueras del Instituto Nacional del Cáncer por lo que solicitan mejorar la calidad del servicio y aquelizar los procesos desde los huaricanos reportan que ya hace tres días se encuentran tirados en el pavimento cables del tendido eléctrico mire usted las imágenes debido a una chichigua que se quedó enredada y al momento de alarla se cayeron al suelo reporte para N7 el noticiero de los dominicanos eso para que vean cómo están los primarios aquí en los huaricanos en el piso totalmente en el piso la gente no puede pasar ni nada eso tiene tres días en eso y la gente pasa normal llegó a matarse con ese cable de alta tensión mire de ahí fue que se soltó el cable de ahí el primario de ahí el ciudadano que reporta la problemática asegura que ya lo ha reportado a la corporación de electricidad pero que hasta el momento no han asistido hacia esa zona nos vamos hacia el este para conocer allí las principales informaciones hasta el momento a través de ese resumen con nuestro compañero Willy Peguero buenas tardes sí, gracias buenas tardes a continuación las principales informaciones que han acontecido en la región este del país el director de la provincia de salud de la provincia de la Alta Gracia dijo que las unidades de cuidados intensivos están llenas de personas infectadas por el COVID-19 no está falleciendo tanta persona pero sí tenemos muchas personas en intensivo actualmente los intensivos de aquí de la Alta Gracia están llenos eso es debido a ese gran fiestón que la gente vino haciendo en Navidad y Año Nuevo y nosotros estábamos esperando eso que a pesar de todos los esfuerzos a pesar del trabajo a pesar del trabajo que ustedes vienen haciendo los comunicadores la gente no hacía caso un grupo de trabajadores del sonido del sur ellos se presentaron en las afueras del palacio nacional para hacer un llamado a la sensibilidad de las autoridades para que los incluyan en las ayudas del estado ya que llevan 11 meses sin trabajar por motivos a la pandemia o que les ofrezcan trabajos en la utilización de equipos de sonido durante actividades gubernamentales bueno como están ustedes a que se debe la protesta de ustedes hoy frente al palacio nacional nosotros somos el presidente de la asociación de sonidistas del sur y venimos aquí frente al palacio a hacer nuestra queja tenemos 11 meses sin trabajar la comunidad artística y también y también el entretenimiento tiene 11 meses sin hacer una actividad nosotros que tipo de sonido tienen ustedes equipo de música que tipo de sonido tienen ustedes nosotros tenemos equipo móvil como son equipo fijo de tarima disco light y disco móvil ustedes son los que hacen las fiestas a las diferentes patronales del país si nosotros somos los que llevamos alegría a todas las patronales del país nosotros venimos aquí a donde el presidente a donde la vicepresidente y donde la primera dama para que se hagan esto de esto que nos está sucediendo a nosotros como asociación y como padres de familia que llevamos 11 meses sin trabajar y lo que le exigimos a nuestro presidente a nuestro gobierno es que somos útiles con nuestros equipos de sonido para la concientización del pueblo por el COVID-19 bueno hablamos también de otro de nuestros reporteros urbanos quien se trasladaba en la comunidad de guerra él nos hace llegar esas imágenes donde vemos las condiciones en las que se encuentran sus vías además de que hace la denuncia sobre los filtrantes que se encuentran tapados aseguran que han solicitado a las autoridades el condicionamiento del residencial Prado de la Caña pero no reciben ningún tipo de ayuda como pueden ver estas calles están dañadas tenemos como aproximadamente un año con ese problema el ayuntamiento de guerra se hace de la vista gorda solo vienen a buscar los votos ustedes pueden ver como están las casas ahí mismo hay una el azul es donde yo vivo el nombre mío es Freddy García residente de este residencial Prado de la Caña esto está ubicado en la entrada de guerra frente a la bomba nativa ya ustedes pueden ver más de 30 horas han pasado desde que inició el incendio en la fábrica de papel de Villajuana todavía las autoridades los miembros del cuerpo de bomberos del distrito nacional se encuentran en este lugar sofocando los conatos del incendio esto va a tener un par de días zoomando así ya por experiencia de diferentes incendios de esta categoría si usted puede ver la estructura está bastante agrietada estamos trabajando con los carros de escalera protegiendo el personal esos focos que usted puede ver a veces tienen poco acceso y tenemos que abrir huecos como lo ve aquí para poder penetrar y en eso estamos esa es una tarea que hay que dedicarle mucho tiempo y hacerlo con la mayor seguridad posible para recordar el personal ya estamos haciendo contacto con los ingenieros para que vengan a hacer una evaluación pero cuando se ve las paredes agrietadas puede haber un colapso entonces hay que tomar la medida preventiva para eso vimos incluso que parte de la pared de atrás de esta fábrica colapsó fue producto quizás de lo caliente que este estaba ahí en esa parte donde había mayor concentración de calor y mayor cantidad de combustible por eso colapsó esa parte de la parte trasera en el caso del bombero que resultó herido en el día de ayer cuál es el estado físico del mismo y también si han tenido algún acercamiento con este ya está en su casa inmediatamente se le dieron las atenciones y se le hizo una radiografía en la pierna fue el golpe de se lo ocasionó en la pierna la fábrica deben tener y de este tipo deben tener un sistema de rociadores automáticos nosotros inmediatamente hagamos demos por terminado la parte de extinción viene lo que es la fase de investigación ahí vamos a terminar el origen del incendio y también si cumplía con todo lo que es la medida de seguridad con triceno un recuento de lo que ha venido pasando en estas 30 horas que han transcurrido desde el martes pasadas las 1 de la mañana nosotros nos encontramos directamente frente al almacén este lugar estaba lleno nos indicaron de papel y algunas maquinarias y combustibles lo que ha hecho que el trabajo de sofocar este siniestro esté un tanto más lento miren ellos han desbaratado tanto la puerta pero también todo el techo que cobijaba este lugar para poder acceder hasta el mismo pero vamos a mostrar también la gran cantidad de material que estos estos bomberos han podido sacar imagínense ya esta cantidad incendiada ya esta recibió fuego por lo que no podría generar más incendio además de la cantidad de agua que ha recibido se encuentra muy empapada de la misma bueno esto ha sido muy traumático realmente porque fue un incendio demasiado grande demasiado y el riesgo que eso tiene y el peligro además que eso encierra esto es una zozobra para la barriada del sector del área bueno el comportamiento de ellos siempre ha sido muy generoso muy bueno con la barriada o sea no son gente que dan que sentir se han portado siempre bien se manejaron con mucho respeto con los sectores o sea que en ese sentido no tenemos quejas es cierto que los bomberos desde ayer están evacuando a la redonda algunas personas imagino que toda esta parte toda esta lateral ha sido evacuado porque están debajo de la fábrica todo eso todo eso ha sido evacuado toda esa parte muy triste la situación porque también nos ha afectado a todos los empleados imagínate de que entonces vamos nosotros y si siempre siempre dando la solidaridad al dueño de la empresa que cuente con nosotros en cualquier aspecto que nos necesita nosotros yo sé que es un momento difícil para una recuperación como estaba funcionando la compañía eso más o menos también lo expresó el propio presidente de la compañía que si hay extinguidores y todo eso pero no imaginas y cuando son golpes inesperados así uno que se o qué porque por ejemplo si yo sé que yo me voy a morir mañana un ejemplo ya yo voy a estar preparado y cosas así pero son cosas del destino de la vida el consejo nacional de la maestratura se encuentra reunido donde se llevan a cabo los interrogatorios y las entrevistas a aquellos jueces aspirantes a pertenecer al tribunal constitucional nuestra compañera Viviana González se encuentra desde el palacio nacional con informaciones sobre este caso así que vamos a conocer cuáles ya de los jueces presentes han sido evaluados cuáles son las actividades que continúan tenemos la información de que el presidente de la república Luis Sabinader fue sustituido en esta comisión por la vicepresidenta de la república debido a que el presidente tenía también algunos compromisos Viviana González está en vivo con nosotros buenas tardes así es muy buenas tardes Fanny a todos los televidentes que se encuentran en sintonía con AN7 Meridianos nosotros efectivamente nos encontramos en este palacio presidencial y es que por primera vez en la historia de la república dominicana el presidente de la nación y en esta ocasión también el presidente del consejo nacional de la magistratura en esta oportunidad Luis Sabinader se retiró luego de dejar iniciada pues las exposiciones de los postulantes pues para formar parte de las altas cortes aunque se supo extraoficialmente que fue para inaugurar un proyecto empresarial en la zona este es bueno resaltar también que el primer mandatario solo presidió pues la entrevista de los primeros cinco postulantes también es importantísimo decir que según la ley que rige el consejo nacional de la magistratura en su número 138-11 en su artículo 4 establece que el primer mandatario puede ser sustituido por la vicepresidenta en esta ocasión por Raquel Peña son un total de 65 postulantes luego de que cuatro de los 72 que originalmente estaban inscritos pues fuesen descartados por claramente por no cumplir con los requisitos legales de rigor y otros aspirantes pues que desistieron de sus intenciones es bueno también recordar que en el día de ayer el consultor jurídico del poder ejecutivo Antoliano Peralta informó que en lo referente pues a las evaluaciones del juez de la Suprema Corte de Justicia en este caso Francisco Ortega cuyo plazo convenció pues se determinó que tentativamente pues sería el 27 de enero que donde se conocerá la evaluación del juez Ortega también es bueno recordar que las labores del Consejo Nacional de la Magistratura pues incluyen incluyen evaluar a los aspirantes a jueces para el Tribunal Constitucional y claramente sustituir cuatro de sus miembros por concluir el periodo para el que fueron escogidos ya desde que el presidente Luis Abinader pues llegó a la silla de la República Dominicana también es bueno decir que conforme al artículo 178 de la Constitución el Consejo Nacional de la Magistratura quienes lo integran en esta ocasión claramente el presidente Luis Abinader así mismo como lo presiden los presidentes de la Cámara Legislativa Eduardo Estrella quien es el presidente del Senado así mismo como Alfredo Pacheco quien es el de la Cámara de Diputados el presidente de la Suprema Corte de Justicia Luis Henry Molina y claramente pues la Procuradora General de la República en esta ocasión Miriam Germán los primeros en llegar a este importante acto pues fue el presidente de la Suprema Corte de Justicia Luis Henry Molina así mismo como la Procuradora General de la República Miriam Germán y el presidente del Senado ahí mismo de seguido Eduardo Estrella ya más o menos como a las 8 y 45 de la mañana fue cuando el presidente Luis Abinader hizo su entrada pues al Salón de las Cariáteres que es donde justamente pues está llevando a cabo estas entrevistas estas evaluaciones pues se iniciaron pasadas las 9 de la mañana con una explosión con una exposición de 5 postulantes luego de que se realizara un receso aproximadamente de 10 minutos y luego inició con una segunda ronda de entrevistas que tomó pues el lugar del presidente la vicepresidenta Raquel Peña hasta el momento han sido entrevistados un total de 12 faltarían 8 de los 20 que según la agenda serán evaluados en este jueves 14 ya pasadas las 12 y 43 del mediodía pues se anunció un receso aproximadamente de una hora que más o menos a las 1 y 43 2 de la tarde pues iniciaría la tercera ronda es bueno decir que desde esos 12 que ya han sido presentados en este día 3 son mujeres y los restantes son hombres estas evaluaciones se llevarán a cabo aproximadamente hasta las 5 de la tarde según la agenda pues que fue enviada por los encargados de la vicepresidenta de la presidencia de la república dominicana ya nuestro compañero leonardo mercedes pues tomará nuestra posición desde las 2 de la tarde en adelante para darle continuidad a esta importante evaluaciones de los nuevos personas que encabezarán el consejo nacional de la magistratura ustedes permanezcan con la programación de antena 7 para mantenerse informados bueno muchísimas gracias vimera gonzález ya les informó nuestro compañero leonardo mercedes estará dando seguimiento a todas esas entrevistas sobre las personas que serían los posibles jueces del tribunal constitucional en el día de hoy la agenda está pautada para 20 aspirantes estaría entrevistando el consejo nacional de la magistratura nosotros seguimos hablando de actividades judiciales y en ese caso hablamos el primer tribunal colegiado del distrito nacional quien rechazó en el día de hoy las nuevas pruebas por parte del ministerio público sobre el caso Odebrecht ya que estos posiblemente no habrían sido traducidos al idioma español adelante gracias muy buenas tardes ya así como indicas nosotros seguimos desde el palacio de justicia de ciudad nueva dando seguimiento al caso de soborno Odebrecht donde en este momento están siendo interrogado el señor el señor Marcelo el señor Marcelo Joqui el cual el ministerio público lo ha presentado como testigo fundamental en todo este proceso de investigación luego que pasada las 9 de la mañana diera inicio esta audiencia acá en lo que sería el primer tribunal colegiado a cargo la barra de la acusación la barra acusatoria por el magistrado Wilson Camacho parte de los documentos que el ministerio público aportó como prueba durante las declaraciones de Rodrigo Maluf testigo también brasileño que fue interrogado hace algunas horas no fueron traducidos a español toda esta mañana este proceso que inició pasadas las 9 de la misma tanto la barra acusatoria como la barra defensora tuvieron cierta discusión ciertos alegatos cada parte señalando la barra defensora que estos documentos presentados por el ministerio público no habían sido traducidos al idioma español por lo que no podía ser acogido por lo que sería este tribunal pedimento que fue exactamente acogido por las magistradas que presiden este esta audiencia no obstante el ministerio público lo negó y aseguró que habían incorporado la traducción al español de cada uno de los documentos y pruebas del presente caso luego de deliberar la cuestión el primer tribunal colegiado declaró que ninguno de los documentos tiene anexa la traducción lo que contradice las afirmaciones del ministerio público como resultado el tribunal conformado por las magistradas Giselle Méndez Tania Yunes Giselle Narajo decidieron que los textos no pueden ser incorporados en su totalidad por la ausencia de traducción Maluf Cardoso es el segundo testigo brasileño que el ministerio público solicita a declarar sobre estos sobornos de Odebrecht la población ha estado muy atenta y al pendiente de todo lo que ha acontecido vimos el primer testigo Dantas Becerra que estuvo señalando e indicando que a través de Ángel Rondón Víctor Díaz Rúa y otros imputados estos si recibieron una especie de favores de parte de esta empresa constructora están todavía en el proceso de interrogatorio de Marcelo Hockey por lo que en este momento hay una traductora que está a cargo de hacer o dar a conocer cada palabra que presenta este este testigo para que la audiencia pueda tener conocimiento de lo que precisamente este está hablando además la barra defensora es la que está en este momento haciendo un contra interrogatorio a lo que sería este testigo y la magistrada Giselle Méndez y demás tomando las anotaciones de lugar nosotros vamos a seguir apostados desde acá desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva para poder llevar todas las incidencias en torno a este caso que mantiene al pendiente a todo el pueblo dominicano esto es lo que tengo por el momento retorno con ustedes gracias Carlos hablamos ahora del presidente de Ferreteros de Santo Domingo y es que él hace un llamado a las autoridades ya que aseguran no entender el por qué han subido tanto los precios de los materiales de construcción algo que perjudica al sector ya que la población evita comprar mercancías el sector ferretero pues ha sufrido un duro golpe con toda esta salsa de los materiales que realmente nosotros pues distribuimos a nivel nacional es también un duro golpe a lo que es la economía dominicana porque como hemos visto por años el sector construcción ha sido uno de los mayores crecimientos a nivel nacional y uno de los que mayor aporte hace al producto interno bruto del país creemos que las autoridades deben tomar carta en el asunto porque hay muchos de estos renglones que no tienen una correlación con las situaciones económicas que hemos estado viviendo en la República Dominicana y luego decir que el gobierno igual que la población está muy preocupado y se está ocupando de ver como nosotros podemos controlar los precios de los productos de los materiales de construcción hemos estado haciendo una evaluación y es el incremento ha sido muy considerable del año pasado a este año y eso pudiera incrementar la inversión que va a hacer el estado en las obras públicas que se propone realizar de manera que no solo va a afectar a la ciudadanía sino que también va a afectar al propio estado en su plan de realización de obras fundamentales y esenciales para todos los sectores de la República Dominicana Yanilda Vásquez dijo que se contempla que el sector ferretero sea quien venda las mercancías necesarias a la construcción de las viviendas que construirá el gobierno para dinamizar su economía y el senador de la República realizó un reconocimiento en el día de hoy a la Federación Dominicana de Comerciantes al cumplir 46 años de su fundación y aportar a la economía personas como ustedes que en solo 46 años han logrado alucinar a más de 400 asociaciones de comerciantes para de esa forma tener una cantidad importante de personas que directa o indirectamente pueden trabajar en estas federaciones de comerciantes en la República Dominicana merecen más que un reconocimiento ustedes se han forjado en 46 años para trabajar en favor del pueblo dominicano trabajar en favor del trabajador del pueblo dominicano que es la forma en que los grandes países en que los países pueden fortalecer su economía esto es uno de los pilares que tiene la República Dominicana para poder decir que tiene un comercio fuerte que tiene hombres y mujeres que deben un sueldo digno para vivir en el territorio dominicano así que yo quiero decirles a ustedes que el camino que ustedes han trillado quizás ha sido difícil pero ya no es tan difícil hoy porque ustedes empezaron a trillar un camino que se ha convertido en una gran avenida es un boulevard con el esfuerzo de cada uno de ustedes para nosotros constituye un honor este reconocimiento que nos hace el Senado de la República Dominicana a instancia de nuestra senadora Melania Salvador de Jiménez porque sentimos que estamos cumpliendo con el deber de defender a los hombres y mujeres y mujeres del comercio y al mismo tiempo defender a los más de 10 millones de consumidores que hay en la República Dominicana estamos eternamente agradecidos por este reconocimiento que nos hace el Senado de la República los legisladores le agradecieron a los comerciantes del país quienes han trabajado en favor de la economía dominicana nosotros vamos hacia nuestros compromisos comerciales así que quédense ahí tranquilito en este jueves al regreso seguimos compartiendo más noticias continúa en aumento los casos de personas activas de COVID-19 en la República Dominicana el boletín epidemiológico del día de hoy número 301 emitido por el Ministerio de Salud Pública reporta que 44.535 personas tienen el virus lo que representa la cifra más alta de casos activos que se han registrado desde el inicio de la pandemia el pasado 1 de marzo ahí les mostramos las estadísticas generales del coronavirus muertes 2.428 fallecidos infectados 187.487 personas infectadas pruebas negativas 745.102 pruebas casos activos como les comentaba 44.535 personas activas con este virus respiratorio mientras que muestras procesadas 932.589 y de alta médica 140.524 personas en el día de hoy han sido reportados 1.104 casos de contagios nuevos de coronavirus esta es toda la información emitida por el Ministerio de Salud Pública en el boletín número 301 de hoy jueves esta información hablamos ahora de un tema que ha causado bastante controversias y es el cobro de las multas a las personas que son apresadas durante el horario del toque de queda con esta violación los legisladores también se refieren a este tema y reaccionan de esta manera que esas multas sean un stop a la población para que comprenda que debemos de detener el contagio y poner en primer lugar la salud del pueblo este es el reto que tiene el gobierno la propuesta de transparentar hacia donde irán esos recursos es verdad que quizás alguien ha estado manejando eso en beneficio propio nadie quiere que subveneren los derechos fundamentales de los ciudadanos el libre tránsito el derecho de asociación esos son derechos por los que todos hemos luchado pero en este momento tenemos que cuidarnos entre todos porque uno que enferme por un hecho desaprensivo puede entonces hacer que muchos de nosotros y por eso hemos perdido en el día de hoy nosotros hemos visto fallecer personas uno de nuestros asesores perdió a su hermana bajo ninguna circunstancia la procuraduría tiene la facultad bajo la precepto constitucional ilegal de poder sancionar a ciudadanos ponerle vueltas eso está totalmente contra bien en la ley y en la misma conclusión esa dirección ellos deben estar conscientes que nos abocamos a invitarme al congreso a través de una resolución para que ellos lo expliquen al congreso sin embargo debo decir que la gente tiene que incrementar la gente tiene que escuchar lo del virus es una realidad que está matando gente que está infectando gente que está dividiendo familias entonces porque hay que exponernos a que nos multen a que nos lleven presos y es bueno compartir estas noticias positivas con ustedes recuerden el caso del niño franklin quien viajó hacia argentina porque necesitaba un trasplante en esta ocasión nosotros tenemos a la familia de este niño para conversar con ellos sobre esta operación que fue todo un éxito bueno que te puedo decir ya estamos aquí con un niño prácticamente nuevo yo digo que él volvió a nacer en argentina en argentina el trato es especial desde las enfermeras el que limpia los médicos es increíble uno se siente en casa aunque uno sabe que no está en casa eso ayudan bastante también con la recuperación de los bebés un paréntesis fíjense para que ustedes puedan ver que ya el niño realmente está mejor anteriormente yo vine como tres veces y no tenía esta movilidad no siempre incluso cuando traté de cargarlo siempre no quería y vemos que ya trata de tomar incluso el micrófono síguenos contando sí aparte de eso mira su ombligo más pequeño su cicatriz de su trasplante ya es un modelo no tiene la panza grande sus ojos ya no son amarillos ya tiene sus ojos normal precioso pero este momento de verlo por lo menos como yo lo vi en la fotografía sí madre ¿cómo fue todo? alambre tubos no respiraba por sí mismo lo entubaron yo he visto a lo largo de mi vida que hasta en las telenovelas en las películas cuando entuban un paciente que la familia decide conectarlo hay un 98% que se queda en el proceso que no vuelve a la vida o sea ya mi hijo estaba en coma solamente respiraba por ese tubo y los alambreras quienes vivían no era él fue duro fue duro lejos de aquí de mi familia mi esposo me lo aislaron y ese momento lo tuve que pasar sola ver ahora que pudiste conseguir la salud el trasplante de tu niño ¿cómo te sientes con esta acción lograda luego de batallar y que me consta que muchas personas entendían que no se podía realizar esta cirugía? era mucho dinero que el niño ya estaba muy avanzado que no se iba a lograr me decían hubieron personas que me sugirieron guarda para que lo sepulten y no yo decía que no que yo iba a juntar eso y más y aquí está mira y gordo que está en tu caso con toda una vida por delante igual que cualquier otro niño con cuidados medicamentos especiales de por vida inmunosupresores pero igual tiene la misma oportunidad de vivir y de ser adulto como cualquier otro niño y eso no tiene precio que linda esta historia para esta familia es una muestra de que somos el noticiero de los dominicanos con esta información nosotros llegamos al final en esta emisión en AN7 Meridiano en este jueves Fanny Luna se despide les agradecemos su sintonía